Estimada familia, que la gracia de Dios y la bendición esté con todos ustedes. Con mucho gozo, con mucha alegría, me hago acompañar el Padre Cecilio de los Santos. Gracias, gracias Lucitania, gracias mi querida gente. Estamos felices de poder llegar a sus hogares como cada semana para compartir la Palabra de Dios, el Evangelio que la Iglesia nos propone para esta semana. Dando gracias al Señor por ustedes y por toda esta audiencia que cada semana nos premia con su atención y en todas partes siempre habla muy bien de este programa, gracias a toda esa audiencia y a todos los que replican estas señales por los diferentes medios. Veremos también en este segundo bloque lo que el Papa nos tiene en esta ocasión en el video. Atención. Señor, y agradecido de todos ustedes y de toda la sintonía que nos reportan. Pasamos a una brevísima pausa, pero continuamos señores con la actualidad de la semana. Quédese con nosotros. Gracias una vez más señores, continuando con nuestro programa, les vamos a hacer una invitación maravillosa. Vamos a escuchar la Palabra de Dios, el Evangelio que corresponde para el domingo. Vamos a ver, adelante Padre. Muy bien, es el domingo décimo sexto del Tiempo Ordinario de San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, compartamos la Palabra de Dios que la Iglesia nos propone, como hemos dicho, en este Evangelio de San Marcos, en este domingo décimo sexto de este Tiempo Ordinario. Vemos que cuando Jesús envió a los discípulos a evangelizar en estos domingos anteriores, los instruyó, los enseñó y los envió de dos en dos a predicar el Evangelio, dándoles a ellos plena autoridad y desear la paz a donde lleguen. Y vemos en este Evangelio que después de correr y de retornar de la misión, se juntan con Jesús y Jesús los invita a un lugar apartado para ellos descansar y quizás compartir la experiencia pastoral que habían realizado. Pero vemos este dato importante. La gente siempre estaba detrás de Jesús. Jesús, buscaban en Él algún consuelo, buscaban en Él alguna esperanza. Y Jesús, que se compadecía de todos los que le buscaban, por eso dice que andaban como ovejas que no tienen pastor, y se siente compadecido de ellos. Y les enseñó en este momento, dando a entender que nosotros tenemos que hacer nuestra, esas virtudes que acompañó al Hijo de Dios, a Jesús con nosotros. Esos hermanos que no tienen pastor, nosotros tenemos siempre que acercarnos para escucharles, para hablar con ellos, para oír cuáles son sus necesidades, para compartir juntos con ellos. Y ellos llegaron a donde Él y Él les enseñaba. Fíjense que me llama mucho la atención porque dice el Evangelio, vengan ustedes solos a un lugar tranquilo para descansar un poco. Y se fueron en la barca, ¿verdad? Pero dice que se le adelantaron a Jesús. Parece que estaban muy pendientes donde Él iba. Lo estaban acechando, como decían. Lo estaban acechando. Y cuando se apió, ya estaba la gente allí. Ya estaba allí todos. Yo me imagino que si hubiese sido fero, le dicen, mire, váyase de ahí. Pero bueno. Así es. Así es. Déjeme descansar. Déjeme descansar. O un padre cacarrabia, ¿verdad? Ay, ay, ay. No le estoy diciendo que quiero descansar de ustedes, estoy con mis discípulos. Ahí es. ¿Qué se imagina? Jesús es un maestro. Ay. Debemos de aprender de Él. Porque Jesús se sienta con calma a enseñarles. Con la palabra no me gusta, la que dice aquí. Dice con lástima, no. Jesús no tuvo lástima. Aquí dice compasión. Esa es la traducción que me gusta. Leí la que no me gusta. Con compasión. Jesús se sienta con compasión a escucharlos y a darle lo que ellos necesitan. Estar con Él. ¿Qué le parece? De verdad que es muy interesante. Muy interesante. Y si vemos, queridos hermanos, esta palabra tan extraordinaria como toda la palabra de Dios. hermanos, después de la misión, después del compromiso, este evangelio nos dice que tiene que llegar, Padre y Lusitania, hermanos, el momento del descanso, el momento de interiorizar, el momento de la oración. Porque a veces creemos que todo es servicio, servicio, servicio y nada de llenarnos. Y otro elemento que usted resaltó, Padre, cómo ellos se adelantaron. Ahí ese adelantarnos a Dios es positivo. Porque es como lo que dicen, pidan, 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 recen, busquen, llamen, insistan. Y como recompensa a ese adelantarse, que podamos decir esa oración constante, es que tiene compasión. Como pasó con la mujer que iba, la anciana que iba donde el juez buscando justicia, hasta que él no se cansó, no la atendió. Y cuál es la recompensa? La atención de Jesús. ¿Cuál es la recompensa? Que tenemos hambre, hambre de Dios, hambre de la palabra. Y Jesús sale de, como a veces a nosotros nos gusta estar en nuestro confort, apartarnos para que no nos molesten. Pero nuestro Dios interrumpe todo para atendernos, porque Él sabe que estamos como ovejas sin pastor. Estamos solos, estamos muchas veces deprimidos, muchas veces aprisionados por el mundo, por el mercado, por los políticos. Y Él tiene compasión y nos escucha y nos reivindica. Y esto todo, Padre, es un recorrido de oración. Un camino de oración, un camino de confianza. Y de la clave, Padre, el oído, la escucha. Y por eso, con ese oído y esa atención, podemos permitir que Dios nos instruya, nos catequee, nos pueda dar la catequesis, nos pueda dar las enseñanzas. Entonces, apartarnos un poquito a veces del silencio, del bullicio, y permitir entonces que Dios haga la otra parte. Amén, amén. Fíjense que, uno escuchando así los evangelios, y uno escuchar esta frase de que el Señor le dice, vengan, de verdad que nos llama mucho la atención, vengan conmigo y vamos a descansar. Ahí, el evangelista, nos damos cuenta como que la misión obviamente no había terminado. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa cuando estamos trabajando, haciendo algo, nos dice, espérate, vamos a recargar la pila, ¿verdad? Así es. Vamos a descansar un poco, vamos a coger una vacancioncita, porque estamos muy, muy agotados, ¿verdad? El trabajo era arduo. Entonces, obviamente, esa evangelización que Jesús con sus discípulos tenía, ahí es notorio, nos damos cuenta, cuando Jesús los llama y les dice que vayan a descansar un poco, es porque, pues, obviamente sabemos que la misión continuaba, que había muchos trabajos, estaban trabajando muchísimo. Entonces, ¿qué nosotros debemos de copiar de nuestro Señor, del Maestro, como decía mi querido Padre? ¿Qué debemos copiar? Que nosotros, por ejemplo, en el trabajo cotidiano, donde estemos, donde nos toque trabajar para la viña del Señor, los trabajos que hacemos también para sostener nuestra familia, que nosotros podamos también poder, ¿verdad?, a ese hermano ayudarle en el trabajo, pero que esa cruz, por ejemplo, que esa persona tenga, sea más llevadera a través de que yo diga, espérate, vamos a tomar ese descanso. Y ese descanso muchas veces era, como también lo decía nuestro querido hermano Felo, que yo también lo reflexionaba cuando la leí la lectura hoy, en la mañana, de que realmente ese descanso es también la oración, porque el Señor lo llamó a solas a orar, también dice un poquito más abajo en la lectura. Es también descanso que nos inspire, que nos ayude a orar. Tenemos que recargarnos también en lo espiritual, señores. Entonces, debemos orar en todo tiempo, en todo momento que podamos. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de la oración, es la fuerza del hombre, como ya lo decíamos una vez en un programa. Es la debilidad de Dios, porque el Señor conoce todo, Él sabe lo que queremos, pero al Señor le agrada ver que sus hijos se postren y oren y aclamen y le pidan. Y eso es muy importante, que nosotros podamos también poder orar juntos con nuestros hermanos, es importante. Lucitania, en este fin de semana, la primera lectura que coincide con este domingo es de Jeremías. Jeremías, que oraba y oraba. Y toca el tema también del pastor, aquellas ovejas dispersas, que andan estenuadas, sin que nadie las escuche, sin que nadie las atienda. Entonces, tú hablabas de la oración y es pertinente hablar también del tema, pero tenemos que pedirle a ese Dios de amor que envíe pastores, esos pastores que tengan su corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque esto pasó en el tiempo de Jesús, pero hoy, en el 2024, vemos tantas ciudades, tantos barrios, tantas comunidades, enormes comunidades, y a veces una parroquia, o si usted va a alguna actividad pastoral, por ahí ve dos o tres gentes, o dos o tres viejitas en la parroquia, pero son muchas de las personas que necesitan comunicarle el evangelio. Y para que esto suceda, necesitamos multiplicar el tipo de pastores o la cantidad de pastores que tenemos hoy. Y cuando hablamos de pastores, no nos referimos solamente a que nos regale obispo, que es el máximo pastor de la iglesia. Recordemos que todos los bautizados y bautizadas participamos del pastoreo de nuestro Señor Jesucristo, en virtud de nuestro bautismo. Entonces, orar a Dios, que es el dueño de la viña, para que envíe pastores a su grey, para que trabajemos para ser visibles al reino, que fue lo que vino a instaurar Jesucristo, y vemos que tuvo tan pendiente de su misión, que aunque estaba solo para descansar, después de retornar con los discípulos, dice que se sentó a enseñarles con calma. Entonces, necesitamos pastor con olor a ovejas, como dice Francisco, y también laicos, que también haga la función de pastores, de cuidar el rebaño. Exactamente. ¿Sabe qué? Esa relación que usted está haciendo, y de verdad que esa explicación, me llega a preguntarle, ¿verdad? Y que quizá ustedes también en sus hogares lo estén haciendo. Lo más probable, padre, lo más probable que también los discípulos podían estar dispersos. Y él quiso, ¿verdad? En ese descanso, ponerlo a ellos, ¿verdad? Ponerle las cosas claras. ¿Qué le parece? Lo más probable que también estaban dispersos. Ellos estaban de misión. Bueno, recordemos los evangelios anteriores, los envió de dos en dos, le dio instrucciones para expulsar demonios, y ahora al retornar con ellos, quieren compartir la experiencia, ¿cómo les fue? Vamos a un lugar tranquilo, no solamente para descansar, sino para compartir la experiencia. Para comer, para comer, para comer. Y la vivencia. Pero vemos que la gente estaba tan hambrienta, como decía Felo hace un ratito, tan hambrienta, que no le da tiempo para descansar, y allá le estaban esperando. Y se le fueron adelante. Y la actitud de Jesús, a mí me hace reflexionar mucho, porque a veces, sobre todo cuando yo celebro una Eucaristía, que me dicen, padre, confiésame, pero yo estoy confesando antes, una hora antes estamos confesando, pero después que uno celebra la Eucaristía, por lo general, los sacerdotes no nos gusta confesar. Claro, porque ya, ¿verdad? Uno quiere compartir con la gente, socializar con todo el mundo, y como que yo entiendo que cuando la gente confiesa después de misa, secuestra al sacerdote. Claro, claro. Uno secuestra al padre, y los otros a lo mejor quieren preguntarle algo al padre. Claro, quieren compartir. Aunque sea de manera informal, aunque sea de manera informal, pero entonces es importante que podamos cultivar la calma que Jesús tiene para compartir con la gente. Padre, Dios hizo el cielo, la tierra y todo, ¿verdad? Siete días. Bueno, el séptimo día descansó. El descanso es una cuestión elemental, fundamental, valga la redundancia, en la vida del ser humano, porque sin descanso el cuerpo se deteriora y la mente también. Pero me llama la atención, padre, el desembarcar. Ah, cuando desembarcar. O sea, cuando estamos muy ácido, estamos en el tabor y estamos transfigurados y queremos quedarnos aquí, hay que salir de la barca, de la iglesia, como usted decía, aquí a la misión, a llevar el mensaje. Pero hay también, padre, tuve una mala experiencia una vez en una parroquia. Es que yo tenía una necesidad de entrar al Santísimo porque quería y nadie me abrió, padre. Pero en una misión era... No, 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 caminaba. Estaba cerrada el Santísimo. Ah, ok, estaba cerrada. Nadie, no pude entrar y, bueno, señor, te lo ofrezco desde afuera. O sea que, si eso soy yo, hay muchísimas personas que requieren en X momento eso que sintieron esa gran cantidad de ver al Señor. Aunque a lo mejor no tuvieran un milagro en el momento, saludar al jefe. ¡Eh, señor! Queremos ver al Señor. Sí, queremos estar con él. ¿Qué sabe lo lindo que es estar con el Señor? Es maravilloso, señores. Es maravilloso. Y ahí es que nosotros, pues, decirle a ustedes, ahí podemos ver el amor, el amor de nuestro Señor que nos capacita, ahí como le hizo a ellos, que realmente nos bendice, ¿verdad? Nos libera y nos ama, sobre todo es un amor eterno, señores. Vamos a recordar eso. Es el pastor que siempre va a querer que sus ovejas no estén dispersas. Así que pasamos a una brevísima pausa. Usted no se mueva, continuamos con más. Amigos, hermanos, qué bendición tan grande. Estamos aquí en este segundo bloque. Vamos a ver este video muy interesante. Les invitamos que el Papa nos manda, ¿verdad?, a que sea el año de la oración. Veamos. Año de la oración. Todo el año 2024 está dedicado a la oración, a entender cómo orar, a buscar esos momentos durante el día, para tener ese momento íntimo de tú a tú con Dios. Y el Papa Francisco nos está animando todo este año 2024 a que intensifiquemos, a que aumentemos este rezo, esta oración, para prepararnos espiritualmente al jubileo 2025. El Papa Francisco nos presenta a Jesús como maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver cómo Jesús, en los momentos de mayor dedicación a los pobres, a los enfermos, siempre busca momentos de oración, momentos para tener esa intimidad con el Padre y poder acoger la voluntad del Padre. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. El Papa Francisco también nos recuerda que la oración es un arte, que se debe practicar, eso sí, con insistencia y con perseverancia. La oración requiere una disciplina, un ejercicio y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por Aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica que el Papa Francisco señala de la oración es la soledad. Esto no significa evadirse del mundo, sino encontrar, como hemos dicho antes, ese espacio en silencio para encontrar sentido a lo que hacemos. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Pero quizás la característica más importante, la principal de la oración es que nos ayuda a percibir que lo más importante viene de Dios y que nos tenemos que dejar abandonar en sus manos. Pues me apasiona muchísimo este tema que el Papa pone en el tapete en este video sobre la oración y este año está dedicado a la oración. Y además de la... Preparando el jubileo. Exacto, preparando ese jubileo, 2025. Para preparar el jubileo. Correcto, entonces es una buena zapata para ese gran acontecimiento. Ustedes saben que además de lo que el Papa dice sobre la oración, que está bien clarito, se puede entender bien, asimilar bien. Hay muchísimos tipos de oraciones, Padre. El mismo Padre nuestro es una oración perfecta, es una oración vocal, Padre, es una oración vocal, pero también es una oración para la contemplación. Porque si no ponemos, si salimos del ritmo habitual con que uno hace muchas veces los rezos, son cosas rápidas. Pero si en vez de usted hacerlo rápido lo hace meditado, como que tiene otro significado. Y hay una oración brevemente, que es esa oración afectiva, esa oración de contemplación, esa oración de quietud, esa oración en que es como un coloquio de amistad, como decía Santa Teresa. Orar es hablar a solas con quien sabemos nos ama, Padre. Qué hermoso, la oración es una cosa maravillosa. A mí me llama mucho la atención porque el catecismo de la iglesia, que tiene un compendio de oración, de una doctrina de lo que nos dice la iglesia, de lo que es la oración, tiene la definición de Santa Teresita, que la oración nace desde el interior y es como una expresión que se extiende hacia lo alto. O sea, una mirada desde el corazón hacia Dios. Entonces, orar en las alegrías, en los momentos de tristeza, pero es esa mirada amorosa hacia Dios, que es un diálogo, un coloquio, como tú decías. Y tenemos que preguntarnos, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? No oramos solamente porque no tenemos oficio, sino que nosotros oramos ¿Algunos creen que eso es pérdida de tiempo? Porque necesitamos llenarnos de Dios. Y en la oración es un hermoso momento para nosotros pedir a Dios la gracia, fortalecernos espiritualmente para adversar al enemigo, que siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar, como dice una de las lecturas del apóstol San Pedro. Y por medio de la oración, nosotros nos fortalecemos en la fuerza y sobre todo con los sacramentos, con la palabra, porque necesitamos seguir hacia adelante en la misión. Y sin oración, realmente no podemos. Es muy difícil. Bueno, y de verdad que me recuerda esto del año de la oración, que qué bueno que el Papa, verdad, lo ha consagrado así. Y es que podemos ver muchos métodos también de oración, señores, que nos llevan, que nos elevan a Dios. Por ejemplo, hay unos métodos de oración muy bonitos de este santo, santo Loyola de Loyola, de San Ignacio de Loyola. Los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que después que lo han hecho, y hacen su retiro, su vida ha sido diferente, le ha cambiado. Y así muchísimos métodos más que hay de oración, de tantos grandes santos. Y oraciones que antes los abuelos de uno, nuestros padres, nos enseñaban. De verdad que nos ayudan tanto a nuestro crecimiento espiritual. Y yo creo que la oración es algo que cada día nos alimenta, obviamente nos conforta, nos fortalece. Y en la oración está, o sea, el Espíritu Santo está ahí, porque cuando uno ora uno siente una fuerza interior muy diferente. Y ese es estar con el Señor. ¿De qué manera? Muchas veces uno dice, pero ¿y de qué manera alguna persona? Le preguntan, ¿verdad? Uno a veces en alguna charla, ¿de qué manera puedo llorar? ¿Cómo lo hago? Porque no tengo como el tiempo. Pero claro que sí, tenemos todo el tiempo para orar. Señores, a veces es importante centrarse en la casa, tener como ese lugar. Por ejemplo, a mí me gusta un lugar en un pasillito que yo tengo, que de hecho voy a poner un reclinatorio ahí, que no lo tengo, pero como con el crucifijo así, algo importante, como tener un lugar, ¿verdad? Y poner, si es posible, dos butaquitas o dos, para uno centrarse también con su familia, su niño, su esposo. Pero hay que orar, señores. Y qué bueno que nos esté motivando. Ya, por ejemplo, mi padre, el padre, nuestro querido José Górez, nos dio, en La Vega estuvimos unos meses pasados, fuimos, porque él nos dio ese retiro de oración, pero fue algo magnífico, mucha sanación, mucha liberación. Hermosísimo. Y para orar, no necesitamos saber mucho. No, no, no. Simplemente abrir el corazón. Exacto. Abrir el corazón. Así es. Y dejarme iluminar por el Espíritu Santo, que es el que me capacita para que yo pueda orar. Padre, ¿ustedes han oído hablar de la atención amorosa? ¿De qué? Es un tipo de medio de santificación, por medio de la oración, que parece que lo promueve mucho un padre llamado Félix, y que le ha dado mucho real, sí que lo practica mucho Monseñor Sipor, que es un predicador, un ministerio internacional. Y me gustó muchísimo. Lo he escuchado ya tres veces. ¿Cuál es la enseñanza? Atención amorosa es un medio de santificación, en el cual el alma, haciendo uso de los sentidos, todos los sentidos despiertos, dispuestos para Dios. Y, por ejemplo, una atención amorosa, es yo poder contemplar a mi niña, y decir, qué hermosa, qué bella, y detenerme a contemplar. Igual el de contemplar a Dios por medio de la naturaleza, por medio de los indigentes, descubrir en cada cosa la huella de Dios. Y en esa atención amorosa veo la contemplación, veo el silencio, veo esa disposición del hombre a buscar un espacio oportuno, aún manejando, aún en el trabajo. Y es tan interesante esto, que espero que lo busquen por internet. Lo vamos a buscar, padre. Atención amorosa. Lo vamos a buscar. Y es que yo descubrí que la hago con mucha frecuencia. Y a veces, cuando voy en el vehículo o en la calle, voy concentrado en Dios, pero voy viendo a todas las criaturas, los árboles, las personas, y voy muchas veces a estar tirándole bendiciones a las personas. A veces siento que, como orando así por las personas, Señor bendice a este niño. Una cosa extraordinaria. Le digo que eso, él decía, el padre, sí, porque es una oración que hasta nos libera. Así que lo motivamos para que descubran esta experiencia de atención amorosa en este año maravilloso. En este año de la oración. Dedicado a la oración. Y el Papa resaltaba un elemento importante en el video. El tema que tú puntualizas es el tema del silencio. El silencio. Exacto. Señores, sin el silencio no podemos meditar. No podemos orar sin el silencio. Por eso Jesús se fue a sola, a un lugar tranquilo. No solamente a descansar, también para orar. Y en muchas ocasiones de los evangelios vemos a Jesús siempre en un lugar apartado. Y a veces yo me pregunto con sobre todo la realidad de nuestros barrios en Santo Domingo y en República Dominicana. Tantos ruidos. Sí, sí. Padre, ¿por qué usted? Tanto atropello de la bachata, de la música, que es una cosa buena, un arte, pero extraordinariamente escandalosos y permanentes que no nos deja nosotros encontrarnos con nosotros mismos. Porque no solamente para yo descubrir y contemplar a Dios, sí, claro que la meta final es ver a Dios, contemplar a Dios, pero también yo encontrarme conmigo mismo y por supuesto encontrarme también con los demás. Entonces, todos podemos orar, todos podemos invocar la presencia de Dios, todos podemos interceder por la oración. Porque hay una expresión que me gusta que dice que la oración es la debilidad de Dios y fuerza y fuerza del hombre. Así mismo. Me da la debilidad de Dios. por medio de la oración yo consigo lo que ya Dios tiene reservado para mí. Vaya, qué bonito. Padre, y provoca la atención de Dios, que ahí está, el mismo evangelio que leímos, ahí está. Esa mirada amorosa que va desde el corazón y podemos presentar todo lo que tenemos. La oración, ustedes hablaban de métodos, de formas de oración, ya tú te has referido a la oración contemplativa, la oración vocal, la afectiva, la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la comunitaria, la oración personal, la oración contemplativa, todos podemos. La de contrición. Exacto. Sí, sí. Hay la de contrición también. Todos debemos de orar. Padre, y así como usted decía y volviendo a la atención amorosa, él mencionaba por qué el Señor Jesús tenía tanta necesidad de levantarse tempranito a estar con Dios Padre. A solas. A solas. Y vemos tantas personas que me sorprenden mucho. Yo hasta ahora no tengo... Que se levantan hasta la madrugada, Padre. Esa atención amorosa es dedicarle a Dios lo mejor de mi vida, de mi tiempo. Atención amorosa a Él que se lo merece todo. Bendito sea Dios. ¿Saben qué? Alguien me preguntaba cómo yo puedo temprano levantarme o cómo yo puedo encomendarme a Dios. Era una persona que no va a la iglesia. Entonces yo le decía fácilmente. Usted se sabe la señal de la cruz y mi abuela me la enseñó. Y yo le decía pues mire, si usted quiere comience con eso. Eso es un medio, señores, de usted enseñarle a esa persona de que se está bendiciéndolo su pensamiento, sus labios para que no diga mala palabra y su corazón para que guarde lo bueno. O sea, y ese señor, yo recuerdo que me dice que ya él comenzó con eso y ya él hace hasta el rosario, el santo rosario. O sea, que uno poquito a poco va enseñando a las personas y yo mismo lo tengo. Y la oración debe de ser con fe, ¿verdad? Debe de ser con fe, obviamente. Claro, debe de ser con fe. Para alcanzar lo que queremos. Lo que realmente queremos. Si no tiene fe, de nada nos sirve. Es como como dicen, decían nuestros padres, que cuando usted se toma hasta un medicamento, debe tomárselo con fe para que se pueda sanar. Entonces, si usted no lo hace, no va a tener el efecto que necesita también igual la oración. Tiene que tener fe. Así es, padre. Y es bueno también que la gente sepa que se cree que para hacer oración hay que caer en una profundidad enorme, en una concentración enorme, en el estado en que se encuentre uno en la vida, en una depresión, en una soledad extrema, en una crisis, en un duelo o en una alegría, como usted mencionaba, en un gozo, en una celebración. Todo eso que vivimos, si abrimos la ventana de creer que Dios está al lado mío en esa situación, eso es oración. Dedicar ese dolor, esa intolerancia que vemos en los demás, esa impotencia que a veces caemos, descubrir en esa realidad que podemos, con todo eso, decirle, Señor, aquí estoy, no puedo más. No puedo más. Eso es oración. Te llevaste a fulano, pero bueno, bendito sea Dios, que estoy feliz, alabado sea el Señor. Es que la oración cabe en todos los ámbitos del diario viviente. 360. Todos los ámbitos. Ustedes saben que las oraciones nos vienen del oriente. ¿Verdad? Los más grandes oradores nos vienen del oriente. Jesús era oriental. ¿Verdad? Y cuando uno hace esas peregrinaciones en Tierra Santa y uno ve en esos tours, esos choferes, cada vez que hay una pausa uno ve que esos choferes se van por atrás a orar. Oye eso. Eran gente de oración. Sí, sí, sí. En todos los momentos oran cinco y siete veces en el día. Wow. Pero están conduciendo un auto, están conduciendo un grupo de personas. De manera que la oración es bueno hacerlo en momentos de silencio, pero nosotros podemos orar y hacer la hábito. Aún en medio del trabajo podemos. Y es gratis, padre. Y es gratuito. Y los regalos que se reciben, ¿verdad? Las gracias que recibimos por la oración son innumerables. Innumerables. No le cuentas se dan en muchas cosas. Entonces no tenemos, tenemos que buscar ese espacio a sola para orar de una manera especial. Pero aún en medio del trabajo yo puedo hacer de mi vida una oración. Qué bueno que usted aclara eso porque yo sé que seguro la señora que me preguntaba eso, que si uno debe buscar un lugar para orar o irse a sola y ella me decía yo puedo orar hasta haciendo mis quehaceres en la casa y yo entonces le decía usted ahí lo confirma, padre, que no, que era bueno apartarse como Jesús lo hacía. Entonces ahí usted lo está confirmando. Ojalá que usted no esté mirando que es tu hermana María. Doña María. Oye una cosa porque hay personas que dicen yo, mi alma está para Dios y todo lo que hago lo hago con amor y yo siempre regreso. Cuidado. Cuidado con eso. Cuidado. Yo puedo hacer oración en medio de la oración pero tengo que buscar ese lugar aparte en algún momento aparte con el Señor para darle al Señor lo mejor. Ahora mi trabajo, todo mi quehacer yo puedo hacer oración pero no solamente tener ese ámbito para hacer oración. Exactamente. Cuidadito. Pero sí, podemos orar en todos los momentos de la vida. En todos los momentos, claro que sí. Si usted va en un avión, en un barco, donde quiera que vaya. Bueno, y la hora del almuerzo también de los alimentos es importante. Rezar el rosario, una oración de piedad. Claro que sí. Bueno, señores, qué hermoso poder reflexionar con este año que el Papa Francisco nos recuerda de este año de la oración a que podamos hacer hábito como nosotros lo hemos hablado en este momento, lo hemos practicado. Bueno, señores, ya vamos a pasar a una breve pausa porque de verdad tenemos más contenido para ustedes. Continuamos. Gracias. 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 Gracias una vez más por el favor de su sintonía, señores. Ya llegamos al último bloque con algunas informaciones, señores, de nuestro país. No sé si tenemos algunas internacionales, pero nada. Vamos a ver, padre. arranque, ¿con qué comenzamos? Iniciamos. Felo, dale la primera. Felo, dale la primera. Bueno, ustedes saben que siempre cada culminación de un nuevo periodo anda una serie de rumores que quién será el ministro, el viceministro, el director general. Y el presidente comenzó hace no cuánto día a anunciar ya los primeros nombramientos a algunos ministros, a algunos directores generales y ha utilizado una modalidad que es diferente a otros años, utilizando la herramienta de WhatsApp y también por Twitter. Oh, para que llegue más. Mandando, pero padre, eso ha tenido una repercusión a nivel de audiencia extraordinaria, pero, además de eso, lo que siempre el pueblo quiere, padre, es que se remenen. Que se remenen. No, pero yo creo que uno de esos nombramientos, esos nuevos nombramientos que hizo el señor presidente creo que uno de los que gana más expectativas es el del Intran. Sí. Para eso que es Morrison. Que fue Morrison. Ajá, Morrison. Porque, señores, tenemos tanta necesidad de organizar el tránsito, de educar a este pueblo y uno siempre que pone a alguien nuevo ahí, uno tiene como llena de esperanza. Un chino de esperanza. ¿Cómo es cierto? Hace algo. A ver si, algo. Como es tan tecnológico, a ver, nadie sabe. Hace algo. Y, por supuesto, que él no puede hacer nada si no lo apoya la alcaldía, la alcaldesa, ¿verdad? Y la alcaldía de la República. Padre, los sindicatos. Todos los sindicatos. La sociedad, toda la sociedad, la educación en las escuelas. Señores, tiene que ser un proyecto general. Y tenemos, porque nosotros estamos colapsando ya con este sistema de transporte. Mucha persona no puede manejar. ¿Quién le pone freno a los motoritas, a la persona que se va en luz roja? Queremos, señores, ver un pequeño cambio en esa parte. Padre, pero que decía Osiris de León, que lo pude leer en X, que ya no estoy en cuenta X. Entonces, él decía que este asunto del tránsito, de los problemas, no es tanto, digamos, de una persona. Es, señores, que una ciudad pequeña y donde entran a borbotones, como dicen, muchísimos vehículos sin ningún tipo de control, entran nuevos, pero no salen los viejos. Entonces, eso también hay que ponerle atención. Sí, igual los vehículos grandes también, que antes había una regla de que, ¿verdad?, de que fuera de noche, pero ya a cualquier hora. Eso es un desorden. Y hemos visto que también en algunas de las autoridades pasadas que se han consultado también fuera de este país, por ejemplo, Colombia. Pero yo, que estuve en una oportunidad de vivir dos años en la ciudad de Roma, que es una gran ciudad. La ciudad eterna. Y no se hace entapón en Roma. Señores. Muy poco. Con miles de millones. Con tantos millones de gente. No, no, no. ¿Por qué? Porque está controlado. Está controlado. Para una persona entrar al interior de la ciudad, tiene que estar registrado su auto. Si no está registrado, no entra. No puede entrar. Ah, pero mire, eso es bueno, padre, para que estas nuevas autoridades tomen, vayan copiando. Pues hay que buscar porque hay muchas ciudades grandes. Modelos. Modelos. Que han organizado, porque si hay muchos vehículos, se va a hacer tapón como quiera. Pero el problema no es que haya muchos vehículos, sino el desorden con las cantidades grandes de vehículos. Y el problema de nosotros no es que tenemos muchos vehículos, es la falta de educación. La falta de educación. Porque no hay muchos vehículos en el mundo entero. ¿En qué ciudad no hay entaporamiento? Yo pienso que hay una combinación de todo. De todo. Yo recuerdo que cuando el gobierno del expresidente, del expresidente Hipólito Mejía, quisieron organizar un poco como que los azules, los verdes y los amarillos salieran como dos días o algo así. Sí, sí. En ese tiempo no había tantos tapones. Pero en ese tiempo no había tantos tapones. Pero yo recuerdo que no había tantos tapones, exactamente. Ni tantos. Ahora está colapsado. Ahora está colapsado. Ahora sí. Pero sí había su problema. Pero hubieron exactamente un buen programa. Ojalá que puedan chequear, chequear eso y se pueda, de verdad. Que la gente que venga de otro país, por ejemplo, que vive en otro país, puedan guiar. Las patanas que no entren al distrito en otro trabajo. Es que son muchos elementos porque mire, los pedigüeños, los que andan en sillas de ruedas, los que andan vendiendo diferentes productos, los extranjeros. Señores, sumemos y cuando llueve un chin, ¿qué pasa cuando llueve un chin? Es como si pusieran en las calles miel pesada o asfalto. Pero hay alguna otra expectativa con algunos de los cambios que ha hecho el señor presidente. Bueno, ¿qué usted cree? Bueno. ¿Usted cree? Bueno, vamos a ver. Para mí deben haber grandes remeniones porque, bueno, el cambio, sobre todo, presidente, ojalá, es verdad que hay compromiso político, pero vamos a leer la hoja de vida de los ciudadanos. ¿Ya están todos? ¿Ya están puestos? No, no, no. Yo vi que son 72. No, no. Falta la mayoría. Falta la gran mayoría. ¿Ten fin de semana sale? No, fue dos o tres. Porque yo pensé que eran como ya 72. Fueron seis. Fueron seis, sí. Ah, bueno. Juventud. Juventud. El MAP, o sea, Ministerio de Administración Pública. Intran. Administrativo de la Presidencia. Intran. Intran, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a este señor también ya lo pusieron, al señor Guillermo Moreno, yo creo que ya lo dijeron, ¿no? No, no. O yo estoy, ah, bueno. Ese no, ese no. Se adelantó. Yo pensaba que estoy adelantada como la gente. Quiere que pongan esto. No, por Dios, por favor. Y otro tema también que podemos tocar en este tiempo es el código de derecho penal, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Sí, que está todavía. Que todavía está ahí veinte y pico de años, son veintidós, realmente veintidós años que está en ejecución por aprobarse y todavía siempre algo pasa. No, no, no. Y ahora que lo van a aprobar, pero sabemos que está incompleto, muchas cosas que están pendientes. Que usted dijo algo, que no es, el problema no es solo las tres causales. Sí, lo dijimos fuera de cámara. Sí. Lo dijimos fuera de cámara, pero hay cosas peores. Señores, sabemos que tenemos que atacar a los que se roban el país. Por favor. Y entonces, este código que se va a aprobar dice que pedirme, ¿cuánto? En doce años, me parece. Ay, sí. Veinte años atrás. Que no debiera. El que hizo una, el que se robó el país, hace veinticinco años, ya no se puede. Nunca se debe. No se puede procesar. Nunca debe perimir. Nunca. No se puede procesar porque ya perimió. Exacto. Y se quedó con su cuarto. Y que nunca debe perimir. ¿Usted sabe por qué? Dios mío. Porque a pesar de que el tiempo corre, todavía quedan secuelas de esa herida en el Estado. A lo mejor que eso pudo haber llegado a educación, a salud. Y un elemento, Padre, que aunque no está en ese capítulo, señores, es que verdaderamente tenemos que tomar conciencia de que los recursos que el Estado puede alcanzar tiene que ser bien distribuido. Bien distribuido. No puede ser distribuido todo que sea nómina, todo que sea, ah, porque hay que meter muchos comunicadores. Y los que están al frente de esas administraciones están administrando un dinero que no es suyo. Exacto. Y el que lo perverse, el que se pervierte en eso, pues hay que procesarlo también. Padre, ¿y usted cree que hay que darle tanto dinero a los partidos políticos? Eso es algo que también hay que... Pero la clase política que nosotros hemos elegido, ellos son los que han legislado para eso. Demasiado. Ustedes son los que han votado por eso. Y son necesarios tantos legisladores. Ese es un punto que la sociedad también tenemos que reflexionar en nosotros. Pero otro punto importante también, señores, y en este país hay un relajo ya, todo el mundo amenazando, los presidentes. Eso tuvo muy estudios. Ya hay un dato contundente con uno que se pasó de contento ahí de San Cristóbal. Sí. Y se le metió un mes, ya condenado por un mes de prisión, ¿verdad? Ok. En ajayo. En ajayo. Señores, él quiso copiar con lo del Trump. ¿No fue medida de coerción? No, 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 ninguna medida. No, ya. Ya condenado un mes. Es un buen inicio. Un buen escarmiento. Debieron echarle tres meses para que no venga otro por ahí. Dice que no es nada y venga con ese parecido. Claro, es vida de fin. Señores, miren, hace ya dos años y algo, o tres años, se mató el presidente de Haití. Entonces, miren lo que ha hecho, lo que ha pasado con este expresidente y candidato presidencial del partido, ¿verdad?, republicano de Estados Unidos, Donald Trump, que a purgada tuvo que perder la vida ahí con un franco tirador. Él lo ve como que fue un milagro. Sí, fue un franco tirador. Pero también ha pasado en México, ha pasado también en otros países de Centroamérica, ¿cómo se llaman? Alcaldías, alcaldesas, alcaldes que han perdido la vida, candidatos presidenciables que lo han matado en esta campaña y que venga un país como este, tan democrático como República Dominicana a querer amenazar al presidente. Padre, y eso es... Y a querer estar copiando de otro país. Eso es un ciudadano, ¿verdad? Pero hay también extranjeros haciendo lo propio en X, en Instagram, o sea, en las redes sociales, amenazando también al presidente. Y la gente dice, ah, pero a un dominicano sí, pero a un extranjero no se le puede llamar a capítulo. O sea, que eso también es bueno que le pongan atención porque... Sabemos la política internacional de estos hermanos nuestros que están aquí, que lo acogemos, que lo queremos y que están trabajando y que están también colaborando en la construcción y en la economía dominicana. Pero parece que le tenemos miedo cuando alguien dice algo porque el que le pone la mano a un haitiano, de una vez vienen los derechos humanos, los organismos internacionales y acaban con este país. Y se levanta mucha gente. Y aquí nacen todos los días más de 300 a 400 niños de palturietas haitianas. Madre, mire, eso es algo lo que usted está diciendo. Mire, hace poco yo pude ir en hora de la noche a la... Maternidad. Maternidad de la alta gracia. La alta gracia. Señores, y de verdad, la mayoría, la mayoría de las mujeres que van a dar a luz, yo pude contar, Raúl y yo veníamos hablando de eso, Dios mío, pero es verdad. Muchas mujeres... Y en estas hermanas, los hermanos haitianos también hicieron una inconduta en una estación del metro por ahí que no quisieron obedecer a las autoridades, ¿verdad? Eso se nos está saliendo de la mano. Se está saliendo... Hace mucho se ha salido de la mano y pienso que ha faltado seriedad. Pero no solamente el tema haitiano, también nosotros los dominicanos porque fíjense, recientemente este muchacho que murió de 22 años, miembro del DICRIN, que comprando un Nintendo le dispararon de espalda, perdió la vida. O sea, la delincuencia. Sí, jovencito. Tenemos que recoger todos estos temas a nivel nacional y ponernos un plan a ver qué vamos a hacer. Y ahora que van a haber nuevos ministros, ¿verdad? Nuevos ministros porque estamos en este tránsito, ¿verdad? Exacto. Del presidente en el mes que viene, el 16 de agosto, ya se juramentará y también los nuevos legisladores, ¿verdad? Diputados y senadores para el periodo de cuatro años. Cuatro años más. Cuatro años más. Así mismo. Yo creo que sería muy bueno lo que acaba el padre de decir de que puedan ¿Algún otro tema? Puedan de verdad poner mucho ojo a todo esto. Tú tienes anunciar nueva vez esa actividad maravillosa de la renovación carismática. Sí, ay Dios mío, tenemos esta actividad buenísima, el encuentro nacional de la reno... Bueno, para decir algo bueno, ¿verdad? Decir cosas buenas. Tenemos esta... De verdad que es maravilloso. Son ya 19... Bueno, 19, sí. El encuentro nacional o más bien nueve, son nueve. Son nueve ya el noveno señor encuentro de la renovación carismática y ven a recibir el poder del Espíritu Santo. Será el domingo 18 de agosto. Ahora sí, domingo 18 de agosto desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en el pabellón de béisbol del Centro Olímpico de acá de la capital de Santo Domingo. Así que totalmente, o sea, paso libre pueden ir y disfrutar. El pabellón de la fama tiene que ser. ¿Ah? El pabellón de la fama. El pabellón de béisbol viene siendo del Centro Olímpico. El Centro Olímpico. Sí, sí. Juan Pablo Duarte. Exacto. Sí, señores, ya ustedes saben, todos están invitados del 18 de agosto desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Así es. Y es abierto, es gratuito, pueden venir a los pueblos. Claro, claro que sí. Ok, extraordinario. Y aquí, padre, decía que el sector empresarial estudia resultados del plan piloto voluntariado de jornada laboral reducida. Hay todo un plan, ¿verdad? Y se hizo un piloto. Entonces, decía que esto fue presentado, este piloto, por el Ministerio de Trabajo en la Universidad Católica Madre y Maestra. para ampliar esta información pueden ustedes accesar a los diferentes medios. Y es bueno, por un lado, padre, se han dicho que se ha hecho estudios que el de reducir la jornada laboral da resultados de rendimiento efectivo, de calidad. si no disminuye la calidad de lo que se quiere lograr, que es lo más importante. O sea, que si no lo disminuye, obviamente. Exacto, porque a veces... Pero solamente está como propuesta, ¿verdad? Sí, es piloto. Todavía es muy... Todavía ni siquiera el plan ha comenzado, ¿verdad? Es una propuesta. Es una propuesta, pero se ha hecho piloto con varias instituciones. Bueno. Sí. Bueno, señores. Igual nuestra fundación Manos Compasivas continúa trabajando con nuestra gente. Así es. Sí, ¿verdad? Y queremos decirle que gracias a una iniciativa del doctor Mieses, él tiene una fundación que trabaja muy directamente con la salud mental grave y él ha hecho, ha propiciado un concurso de poesías, padre. Ok. Motivando a crear sensibilidad en toda la población en el mismo estado de que se puedan crear las condiciones para atenciones a esa salud grave porque vemos en las calles muchísimos enfermos. Entonces, ahí le vamos a poner un pequeño videíto bien cortito sobre un extracto de esa poesía de una amiga nuestra, Lisa Mabel, así que lo verán al final cuando está joven. Bueno, señores, ya los chicos no están haciendo ¿verdad? Cuando digan lo que digan. Sí, ya no están haciendo señas. Vamos a recibir esa bendición y bendiciones para todos. Gracias, gracias a todos ustedes por su sintonía que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Adiós. 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 Adiós.